A esta hora nos vamos hasta Gamarra con nuestra compañera Lourdes Tupac Yupangui. ¿Qué ha pasado ahí? Ella desarrolla la noticia. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Así es. Hemos venido porque ya ha empezado ya la recuperación de vías y espacios públicos aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Ustedes van a poder observar que la cantidad de ambulantes se ha reducido notablemente. En realidad no hay ambulantes. Pues solamente hemos visto quizá uno por cuadra, pero en el rubro del alimento, de la bebida, no así de la venta de la ropa. Este es el Girón San Cristóbal con el Girón Gamarra y esta es una de las rejas que permanece abierta, pero solamente permanece abierta el paso por la vereda, por los lados. Por un lado en realidad, por el lado derecho donde estamos observando. Lo que nos indican, por ejemplo, los estimadores es que a algunos les ha incomodado esto porque tienen que realizar una vuelta más larga para poder llevar la carga, para poder llevar la mercadería. Sin embargo, otros nos indican que no hay ningún problema, puede pasar por allí. El único detalle es que no ingresa a veces la cantidad de carga por esta parte de la reja. Es así como luce en estos momentos entonces el Emporio Comercial de Gamarra. La gente está transitando con mayor facilidad. Y estamos también con Susana Saldaña, que es representante de los comerciantes de Gamarra, para que nos dé sus primeras impresiones de lo que viene ocurriendo en estas primeras horas del día después de que el Comandante General de la Policía haya anunciado esta limpieza, digamos, de esta parte de Gamarra. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo que pasa es que los operativos que se hagan son importantes, pero tienen que ser sostenidos. O sea, no venir a las 7, 8 de la mañana y de ahí otra vez perder el control. Ahorita toda esta zona interna sí se ha vuelto a liberar porque la semana pasada estaba horrible, no se podía ni caminar, estábamos peor que la verdad que el 24 de diciembre. Pero igual, o sea, el problema ahorita es el control de las puertas. El control de las puertas, que está el personal de fiscalización, que es nuevo, que son reservistas, pero también la policía tiene que involucrarse en el control de las puertas porque recuérdate que estamos viendo el control del espacio público, el derecho al libre tránsito de las personas. Entonces, tienen que involucrarse. No es que este no es mi trabajo o el trabajo de otros. No, el trabajo es uno solo. Ahora, para adherir esta información, miembros de fiscalización como el que vemos, el caballero de Polo Verde, están andando por las calles de los jirones del Emporio Comercial de Gamarra. ¿Pero qué es lo que ha dispuesto la Policía Nacional? 360 efectivos a pie, en moto, en otros vehículos, para realizar labores en dos turnos, 180 por cada turno. Y además, han colocado 20 caballos y dos caspir, que son los vehículos para controlar manifestaciones. Y esto está distribuido a lo largo del jirón Gamarra. Ahora, importante aquí también, Lorena, hacer una salvedad. Les decíamos que veíamos pocos ambulantes. Hay todavía, vamos a mostrar por aquí, Carlos, a la izquierda, los ambulantes, ¿qué es lo que venden? De repente, raspadillas, venden algo ya, alimentos. Y eso es lo que preocupa, ¿no es cierto? Claro, porque si dejas a uno, poco a poco empiezan a quedarse todos. Si te das cuenta, la señora, a pesar de que el fiscalizador está a su costado, no le hace caso, no la obedece. Ella sigue tranquila vendiendo, no es con ello. Eso solo muestra que no le tienen respeto a la autoridad. Y ahí es donde la autoridad tiene que imponerse, tiene que hacerse respetar. ¿Ustedes temen, en todo caso, que esta medida no sea efectiva? Nosotros sí nos preocupa de que esto no se sostenga. Si el trabajo no es sostenido, todas estas personas, estos carritos han entrado por las puertas. Y este es el control de puertas. Estos, por ejemplo, no saldrían de algún almacén ni nada. Este es el control de puertas que se les ha pasado al personal. Ahora, lo que sí sabemos también es que estos personal, como es nuevo, son reservistas. Los han estado amenazando en las puertas. ¿Por qué? Porque los mafiosos que manejan todo el control de la avenida Aviación... Mira cómo está la avenida Aviación. Ya, vamos a ver. Esta es la principal entrada de Gamarra, que es Sebastián Barranca con aviación. Esta principal entrada, toda la puerta está completamente bloqueada de sombrillas. Nosotros necesitamos que esté por dentro limpio, como está ahora, y se sostenga, por supuesto. Pero también necesitamos liberar nuestras puertas, porque estas puertas deben estar abiertas para el libre tránsito de las personas. Por la mañana, el alcalde de La Victoria, Lorena, amigos de Latina, señalaban que también iba a haber un trabajo para poder liberar las vías en la avenida Aviación. Y eso iba a ser posterior. Bueno, aunque en realidad en las siguientes semanas, en los siguientes días, porque dijo que sería ahora en enero. Pero se habla, por supuesto, del cobro de cupos. El cobro de cupos no es para los comerciantes formales, para los que tienen una tienda, un stand. El cobro de cupos se realizaba para los comerciantes informales. Y es aquí, a este punto, en el que queremos llegar para saber cómo funcionaba esto, Susana. Sigue funcionando. La presencia de estos comerciantes informales en la avenida Aviación significa que siguen cobrando cupos. Siguen pagando ellos. Viene un mafioso, se hace dueño de la puerta, se hace dueño de la cuadra, y a cada comerciante informal que se pone en la vía pública le cobra, le pone una tarifa de 5, 10, 15, 20 soles diarios. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona en la que están. Mira acá, entonces todos ellos están delante y si nosotros o la municipalidad quiere ir a sacarlos, reaccionan con violencia. Porque para eso cobran los mafiosos. Y no solo es que les cobran diario, semanal se inventan la pollada, la parrillada, también les cobran. Al final el comerciante informal termina trabajando para alimentar esas alamatias. Bien, Susana, muchas gracias entonces por darnos estos detalles que son importantes conocer. Lorena, entonces, es lo que ocurre aquí en el Emporio Comercial de Gamar. Muchísimas gracias, Lourdes, por esa información. Y ahí vemos ya el acceso por aviación y cómo este sí está absolutamente desordenado, tomado no solamente por los ambulantes, sino al final del día por estas mafias que cobran cupos. Y cuando no te sometes a ese cupo, te puede costar incluso hasta la vida. Muchísimas gracias, Lourdes, por la información. Nosotros vamos a ver.